Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Un pueblo y un mundo, a mí la victoria de los Dios. Gracias.